Somos libres, serános, somos siempre, serános los siempre, grandes negros, son luces, son luces, son luces, son solos. Que cantemos al gozo solemne, que en la patria de eterno llegó, que cantemos al gozo solemne, que en la patria de eterno llegó. Que cantemos al gozo solemne, que en la patria de eterno llegó. Que cantemos al gozo solemne, que en la patria de eterno llegó, que en la patria de eterno llegó, que en la patria de eterno llegó. Que cantemos al gozo solemne, que en la patria de eterno llegó, que en la patria de eterno llegó. Que cantemos al gozo solemne, que en la patria de eterno llegó, que en la patria de eterno llegó. Que cantemos al gozo solemne, que en la patria de eterno llegó, que en la patria de eterno llegó. Que cantemos al gozo solemne, que en la patria de eterno llegó, que en la patria de eterno llegó, que en la patria de eterno llegó. ¡Viva el Perú! ¡Viva!